Diego Arrabal en su canal esta noche ha dicho que Ana María Ardon y Ortega Cano pues que están separados. De hecho esta noche de la Fasión pues lo más normal es que se fuera ido con su marido pues a su casa a celebrarlo y que no que Ana María se quedó en el hotel donde se quedaron pues otros de los que estaban allí y de los que habían estado en la Fasión y colaboradores y Ortega Cano pues que se fue sola a su casa. Según Diego Arrabal esto y como ya veréis que iréis escuchando lo que se quiere encargar ahora es a Ortega Cano. Todo va arremetido contra Ortega Cano. A mí desde luego esto me da mucha pena porque no se lo merece este hombre. No es mala persona y yo creo que si esto es verdad lo que ha dicho Diego no se hace. Esto no se hace. Que Ana María Ardon la noche de la Sálvame Fasión Week no durmió con Ortega Cano. Efectivamente ella no durmió con José Ortega Cano. ¿Dónde durmió Ana María Ardon? Pues aquí lo tengo. José Ortega Cano fue a verla a la Fasión Week. A la Sálvame Fasión Week. Y como fue a verla se fue otra vez. Sin ella. Él solo. ¿Y qué excusa pondrá Ana María Ardon? Porque a mí me parece que con todo lo que está callando Ana María personalmente yo creo que ella lo que quiere es ya que se filtre todo y que se diga todo. Y Ana María lo que no sabe es cómo quitarse a Ortega Cano de su vida sino desde hace tiempo. Me parece muy feo estando sobre todo en el programa que estaba que él hace el esfuerzo para ir a verte a ti para que tengas el apoyo de él y que cuando termina que cuando termina la pasarela en vez de coger el coche de producción que te llevaría a tu casa. Tú decides quedarte en el hotel por ella ya por ella también si ella pero es que yo creo que ella lo sabe me daría coraje por José Ortega Cano que va a ser la víctima y mirar la fábrica de la tele han querido. Mediante el brazo armado de Rocío Carrasco y Rocío Carrasco con el brazo armado de la fábrica de la tele se han querido cargar a José Ortega Cano. Cargar pero cargar yo sé el contenido no lo voy a decir porque no lo puedo decir el contenido que tenían preparado que tenían preparado sí para la segunda parte de la docu serie menos mal que José Ortega Cano ahí fue listo fue rápido se puso en manos de un buen abogado que es su abogado. y le fastidió toda la segunda parte pero lo querían reventar literalmente y ahí están los cebos no es que yo sea divino ya imaginaros que yo no trabaje en la tele que se lo iban a hacer ya lo hablamos aquí o esto lo tienes firmadito o si no bueno y es firmado y muchas veces te da igual porque era el morbo que tenía y ahora llega por la noche y se va Ortega Cano otra vez para su casa y ella se queda en el hotel ¿por qué? ¿con qué propósito te quedas en el hotel? si suelta en Cana María Ardón ya ha dormido en el hotel bueno no en el hotel no sé si han dicho en el hotel pero bueno que no ha dormido con él ya están calentando y os aseguro que revientan es que lo revientan porque es que es el método siempre han hecho lo mismo van directo como directo a lo mejor en este caso Ortega Cano puso a la justicia la justicia dijo eh quieto parado no se puede esto no se puede lo otro bueno tranquilo entramos por detrás y van a llegar porque al final la pena de todo esto es que por dinero por dinero nos da igual yo si todo esto tiene razón Diego y sale tal como él dice vuelvo a repetir que el que va a sufrir y no está porque ya está delicado es Ortega Cano va a ser un palo horrible para él y bueno esperemos que se equivoque y a ver qué pensáis dejadme vuestros comentarios dar muchos likes a este vídeo y suscribiros al canal hasta pronto y bueno y bueno y bueno y bueno ¡Gracias!